Hola, varias personas de vosotros me habéis pedido que juegue a los Sims y hoy, finalmente, voy a jugar al juego, a los Sims. Y supongo que lo conocéis. Los Sims es un juego muy famoso que mucha gente conoce, que es sobrevivir, sobrevivir tu vida en una casa, ¿no? Y hoy vamos, vamos a jugar. Entonces, este es mi personaje. Este voy a ser yo. Y voy a escoger una mujer. Hay hombre y mujer. Voy a escoger una mujer porque hoy me siento muy femenino y voy a probar. Voy a probar lo que es vivir como una mujer, ¿vale? Hay una mujer adulta, joven, le cambian solo los pechos, la posición de los pechos. Es un poco raro, pero vale. O hay una mujer mayor, una mujer vieja. Hay adolescente, también le cambian solamente los pechos. Y hay una niña. Vale. ¿Puede vivir una niña sola? ¿Una persona sola? No sé, ¿eh? No sé si hacer una mujer mayor o una niña. Vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar lo que es vivir como una niña. Y aquí, ¿qué hay? Dulce, cálida. Cálida. No sé, no sé cuál es la diferencia. Dulce o cálida. Y para hombre también, dulce, cálida, ¿no? Bueno, ¿y esto? Ah, no, no lo entiendo. Bueno, no sé. ¿Cálida? Vale. Esto es aspiración. ¿Qué quiere ser esta chica? ¿Quiere ser...? ¿Qué hay en motricidad? ¿Deportes? ¿Quiere ser juguetona y ágil? C. Venga, una persona activa, que le gustan los deportes, ¿no? Y va a ser... Bueno, si quiere ser juguetona y ágil, le iría bien ser activa. Venga, le iría bien ser activa, ¿no? Afición. ¿Le gusta? ¿Es un poco friki? ¿Es una atleta friki? Venga. Friki. Ahí. Rasgos. Ah, solo puedes coger uno, ¿no? Si le quito fútbol, puede ser friki. Vale, solamente una cosa. Es un poco guarra. Ah, está loca. Pueden hablar consigo mismos y sienten emociones, emociones impredecibles. Mala, puede ser mezquina, puede ser mala. Solitaria, mala. Malvada. Sí, no sé muy bien la diferencia entre mezquino y malvado. Malvado. Escogería guarra, pero en los sims, no sé, es muy fácil acabar con toda la casa llena de suciedad, llena de cosas sucias, ¿no? A ver, a ver. Venga, que le guste divertirse y hacer bromas, ¿no? Aquí la puedo girar. Vale, ¿esto qué es? ¿Al azar? Venga, pues una chica al azar. Venga. Siguiente. Nombre. ¿El nombre de la chica? No sé. Carmen. Sánchez. No puedo poner acentos, no. Bueno. Carmen Sánchez. Vale, ya está. La unidad doméstica tiene, debe tener un adulto. Ah, tengo que tener un adulto en la familia. Vale, pues añado otra persona. A jugar con la genética. A crear a su madre. Vale. No tengo abuelos, ¿no? Bueno, pero voy a hacer que sea una mujer mayor. Muy bien. Hay cantarina, melodiosa, dulce. También, no sé qué es esto. Es la compañera de casa, hija. Es su hija. Venga. Y esta señora, es una señora inteligente. Que hay conocimiento, fortuna, conocimiento. Cerebrito, renacimiento. Sobre ordenadores. Cerebrito. Venga. Vale, sabe aprender muy rápido. Como es un adulto, puede tener más cosas, ¿no? Aprendizaje, es genio. Es... Le gustan los libros. Y es un poco friki, ¿no? Venga. Abuela friki. Y esta señora se llama Marcela. Marcela, no. Venga, Marcela no. Que tenemos ya una profe que es Marcela. No se me vaya a enfadar la profe. Josefina. Es un nombre de abuela. Un nombre de señora un poco mayor. Vale. Venga, empezar a jugar. Tenemos que trasladarnos. Tenemos que hacer una mudanza. Ir a una casa, ¿no? Vale. Puedes visitar o mudarte. Muy bien. ¿Dónde vamos a estar? Un solar vacío. Ah, tiene que ser un sitio vacío. O sea, aquí. Aquí. O aquí, ¿no? ¿Esto qué es? Cenagal consagrado. Y hay mundos. Hay dos. Dos mundos. Willow Creek. Y Oasis Spring. Vale. Esto es un poco desierto. Es bastante desierto, ¿no? A ver, a ver. Me gusta más el sitio un poco más verde, ¿no? Aquí hay ganga. ¿Cuánto dinero tengo? 22.000. Vale. 22.000 es poco, ¿eh? Es poco dinero para una casa. No sé en qué país es esto. Pero, bueno, por los nombres parece Estados Unidos. Pero es poco dinero para una casa. Aquí está cerca del colegio, ¿no? Bueno. Venga, aquí. Venga, vamos allí. ¿Cómo controlar a los sims? Desplaza la rueda del ratón para acercar o alejar la cámara. Muy bien. Girar. Mantén pulsado el botón derecho del ratón para girar. Vale. Cambiar la cámara. No, ya está bien. Controles de paredes. Aquí no... A ver, no sé si puedo mover esto. Vale. Aquí puedo hacer paredes. Centrar la cámara. Haz doble clic sobre el rostro. Muy bien. El tiempo. Y acciones. Cuando les he dicho que hagan algo, se van añadiendo cosas aquí, ¿no? Vale. Lo que está haciendo el sim va apareciendo aquí. Muy bien. Vale. Muy bien. Pueden hacer varias cosas a la vez. Ah, y ellos también van haciendo cosas. Muy bien. Emociones. Vale. Está inspirado. Vale. Inspiración. Tocar un instrumento. Por estar inspirado. Vale. Tu sims. Comprar una nevera. Mis sims necesitan una nevera. Vale. Bueno, vamos a empezar a hacer su casa. Hacer paredes. ¿Con esto hago paredes? No. Con esto hago cosas. Construcción. Muy bien. Vamos a construir. A ver qué estilo me gusta más. Me gusta este estilo. Es bastante moderno. Vale. Vamos a hacer paredes de una habitación. Primero tengo que tener paredes. Muy bien. Entonces, aquí delante va a estar la entrada. Esa es la pared de la entrada. Luego, aquí, aquí vamos a tener un comedor. Espero no quedarme sin dinero. A ver, a ver. Esto va a ser un comedor. Y luego va a haber habitaciones aquí. Aquí una habitación. Aquí otra. Esto no sé qué va a ser. No sé si va a ser una habitación o qué va a ser. Pero aquí va a haber otra habitación. Un poco más grande. A ver, a ver. Que lo estoy haciendo bien o no. No sé si lo estoy haciendo bien. Sí, ¿no? Vale. Esto va a ser la habitación de la hija. La habitación de la madre. Quiero hacer un baño también. No sé cómo hacer. Bueno, voy a hacer la entrada un poco grande. Aquí va a haber un lavabo. Aquí va a haber el aseo. El aseo para hacer pipí y caca. Y luego va a haber un baño también. Es un poco alargado. No sé, no me gusta. ¿Cómo puedo quitar? Quitar paredes. Objetos. Vale. No quiero objetos. Quiero paredes. Quiero borrar paredes. Ah. ¿Cómo puedo quitar? Hola. Borrame esto. Ah, con esto. Con esto puedo borrar. Vale. Voy a hacer... Venga, un aseo. Aquí. Y el baño va a ser la parte más grande. Muy bien. Entonces, puertas. A ver, ¿dónde está esto? Aquí. De este estilo quiero una puerta. Vale. Aquí va a haber la entrada al comedor, la entrada al aseo, la entrada al baño. Y aquí una habitación, la otra habitación y esto, esto no sé qué va a ser, esta habitación de aquí. Muy bien. ¿Qué más? Esto es una cocina. Suelos, gusto gourmet, cocinas... Ah, baño, dormitorio. Muy bien. Qué estilo me gusta. Este para... Bueno, la madre va a ser una señora clásica, con un estilo clásico. A ver. Así o así. Uy. Sí, esto es clásico, ¿no? Aspecto regio. Pero, uy, esta cama es muy cara. Voy a poner cosas más baratas por ahora. Cama de 2000. A ver, ¿dónde va a estar la cama? Aquí en medio, ¿no? Y la hija va a tener una cama más pequeña. Sí, algo así, ¿no? A ver, ¿dónde la voy a poner? ¿Cómo puedo girar esto? Déjame girar. Muy bien. Va a tener la cama aquí en la esquina. Es más típico, ¿no? De una habitación. La habitación es muy grande para ser una hija. Vale. Pueden dormir. Necesitan un baño, seguro. Entonces, primero el aseo. Aquí va a haber el... La taza. La taza de váter, ¿no? Y va a haber el lavabo. Y aquí, aquí ya está. A puerta sencilla. Bueno, puerta ya la tengo. Entonces, lo mínimo para el lavabo es esto. Y para baño, vamos a poner algo... No sé si la... Tendré dinero para... ¿Cuánto cuesta esto? Vale. No, no. Construye, construye. La bañera. Esta bañera... 550. Vale. Voy a poner el baño aquí. Qué grande, ¿no? Esto es más grande de lo que pensaba. Pero bueno, voy a poner aquí una bañera. Y estantería de baño. Estaría bien una estantería de baño para bañarse y hacerlo más cómodo. Más cómodo el tomarse un baño, ¿no? Y aquí... Báter... Báter no voy a poner. Voy a poner quizá... Lavabo. A ver. Lavabo va a estar... Aquí. ¿No? Y voy a poner un espejo. El espejo aquí. Vale. Y aquí también pondré un espejo, ¿no? Claro. Necesito otro espejo. Para aquí. No, en este lado. Muy bien. Vale. Tenemos el baño, el aseo. La habitación de la madre. Bueno, puede dormir. Necesitamos cocina. Vale. No, déjame. Yo ya sé cómo usarlo. Entonces... No sé. Quería que esto fuera el comedor. El sitio para comer. Pero necesito también una cocina. Puedo tener las dos cosas, ¿no? Cocina, comedor. Así es muy rápido ir a comer. Llevar la comida hasta el comedor. Voy a hacer eso. Voy a hacer cocina, comedor. Las dos cosas. Y esto es cocina. Muy bien. Me gusta este estilo. A ver si no es muy caro. Bueno, voy a probar con esto. Entonces, nevera. Voy a poner aquí la nevera. Y aquí va a haber una barra. Vale. Va a haber un contador. Entonces, ¿esto cómo lo hago? Isla de cocina. Vale. Aquí. Uno, dos, tres. Y encimera. Encimera la voy a poner... A ver. Aquí, ¿no? Aquí la encimera. Un, dos, tres. Bueno. Por ahora, por ahora lo pongo así. Comedor. Voy a ponerlo todo junto. Cocina y comedor. Y, por ahora, algo barato. Una mesa. Mesa para dos personas. No, no. Mesa para cuatro personas. ¿Dónde están las mesas? A ver. Un comedor. Mesas. Mesa para almuerzos. Una mesa para cuatro, ¿no? Por lo menos para cuatro personas. Mesa para comidas. Cuadrada. ¿Pueden comer cuatro aquí? No sé si pueden comer cuatro personas. A ver esta. Mega mesa. Bueno. Podemos probar con esto. ¿Cuánto dinero cuesta? 335. ¿Cuánto dinero? Tengo 6.000. Bueno. Por ahora tengo dinero para ir haciendo. Me gusta más blanca. ¿Y esta? Sí. Creo que esta encaja más con la encimera. Vale. Cosas básicas. Necesitamos también para cocinar. A ver. Cocina. Necesitamos un fregadero. Fregadero sencillo. Fregadero... Bueno. Yo en casa tendría un fregadero con dos partes. Pero aquí seguro que da igual. Pongo este. A ver. Esto para fregar. Aquí para cocinar. Aquí para fregar. Y aquí para atender. Para secar las cosas. Sí. Creo que es buena idea. Cocina. Ah. La cocina es todo un pack. Bueno. Entonces voy a tener que borrar cosas. Cocipro. Lo voy a poner aquí. No puede cruzarse con otros objetos. Bórrame esto. Cómo borro cosas. A ver. Borrar. 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 Vale. Voy a tener que borrar cosas. Cómo borro cosas. ¿Qué es esto? Ocho. Infinito. Todo. Empleo. A ver. No sé. No sé cómo borrar cosas. Estoy en modo construir. Quizá tengo que estar en otro modo. Esto. Ah, mira. Lo he cogido. Vender. Venga. Vender. Y ahora la cocina. Esta cocina. Cocipro. Voy a ponerla aquí. Muy bien. ¿Qué más necesita una cocina? Por ahora ya está, ¿no? Yo creo que no tengo que comprar platos. Comprar. No sé. Comida. Necesito sillas. Para el comedor. Sí que necesitaré unas sillas. A ver. Sillas. Y. Silla contemporánea. Muy bien. Una aquí. Un, dos. Tres. Cuatro. No sé si aquí va a poder pasar la gente. Va a poder pasar. Si no pueden pasar, ya lo cambio. Lo cambio un poco. Muy bien. Aquí tienen habitaciones. Necesitan un armario, ¿no? Por lo menos un armario para poner cosas. A una cómoda. ¿Dónde hay armarios? Estudio. A ver, la casa. Diseños de pared. Habitaciones. En las habitaciones. Dormitorio. Un armario, ¿no? Aquí hay un armario. Armario estilo Ikea. Bien grande. Para la mamá. Y aquí el armario. Y para la hija. Hay una cómoda, ¿no? No hay realmente armarios. ¿Qué le iría bien a la hija? Habitaciones. Vamos. ¿Dónde están las otras habitaciones? Aquí. Por habitaciones. Dormitorio. Bueno. Le podemos poner una cómoda. Una cómoda divertida. Para la hija. A ver, ¿dónde se la ponemos? Aquí. Bueno, aquí. Que tenga espacio aquí para jugar. A ver. Esto es bastante básico. Necesitamos una puerta. Una puerta para entrar en casa. Eso seguro. A ver, aquí. Sí. Podemos poner esta puerta. Por ahora ya está. Esto es lo básico, ¿no? ¿Qué necesitamos? Necesitamos ir al lavabo. Necesitamos comer. Necesitamos dormir. Bañarnos o ducharnos. Bueno, una ducha. También podría poner una ducha. A ver. En el baño. Quiero duchas. Puedo tener ducha y... ¿Puedo tener una ducha aquí? Así los dos se pueden bañar y duchar a la vez, ¿no? Sí, es buena idea. Puedes bañarte y aquí puedes ir al lavabo o ducharte. Sí, yo creo que está bien. Vale. Yo creo que por ahora las puedo dejar vivir aquí. Y si falta algo, ya lo voy añadiendo. ¿Cómo se vuelve aquí? A ver. Modo vivir. Vale. Tu sim quiere cocinar, así que cocinará platos mejores. Haz clic en la nevera y selecciona preparar comida para preparar comida. Muy bien. Inspirada. Pues cocina, hija, cocina. No. Tú. Ven aquí y cocina. Está inspirada. Nevera. Bueno, será eso, ¿no? Preparar cocina, comida rápida. Tomar... No. Con la cocina. Cocinar platos mejores. Haz clic en la nevera y selecciona preparar comida. Mira, no funciona. Pes aquí. Pes aquí. Esto sí me está inspirado. Pes aquí, cocina. Abrir. Ah, no hay cosas en la nevera o qué pasa. Señora. Habla. Habla con este. Ah, no. Tú no. Tú ven aquí. Y la señora... ¿Cómo la selecciono? Ah, ahora. Y aquí puedo hablar con... Hablar de sus intereses. Niña. Con derecho, vale. ¿Qué es esto? Deberés del colegio. Hacer deberés. Hacer los deberés. Ah, mira. La niña necesita... No lo hagas ahí, niña. Necesito un escritorio. Para la niña. A ver. En el dormitorio. No, en el estudio, ¿no? En el estudio, un escritorio. Te voy a poner este escritorio para que hagas los deberes. Niña. Ah, ¿cómo te llamas? Carmen. Carmen. ¿Vas a ir? ¿Qué le pasa? Me encuentro incómodo. No lo entiendo. Quiero que vayas a los sitios. ¿Por qué está la casa tan... tan oscura? Hay algo que no entiendo, ¿eh? No. No, no. ¿Qué le pasa? ¡No. ¿Qué es esto? Inventario, relaciones, habilidades... Estudiante del colegio, bien. Tiene que ir al colegio dentro de 23 horas. Carmen, ven aquí. Mira aquí. ¿Sabes ir ahí? Ah, está haciendo los deberes. Vale, deja de hacer los deberes. Y deja de charlar. Ah, y no te pongas a charlar con la gente mientras haces los deberes. Mira aquí. No hay comida, ¿no? Necesitará una silla también. A ver, en el estudio, una silla. Silla de escritorio. Silla de muebles para micos. Bueno, esta silla. Ah, mira. Puedo guardar y mover cosas, ¿no? Vale, ahora está en el escritorio. Ahora le ha puesto bien la silla. Entonces, Carmen. Sentarse. Y haz los deberes. ¿Cómo puedes hacer los deberes? Te he visto antes. Veo que necesitas hacer los deberes. Carmen. 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 No sé. Se ha olvidado de que tiene que hacer los deberes, parece. Luces. Creo que necesitamos luces, ¿no? Porque esto, es que debe estar oscuro. A ver. Luces. Lámparas de techo infantil. Lámpara de techo infantil. Lámpara de colgante del Ikea. Vale. La madre puede tener una más clásica, ¿no? En el lavabo va a haber cosas más sencillas. Para el lavabo, lámparas. Lámparas de lavabo. Una. A ver. ¿Dónde las voy a poner? Me gustan las lámparas de techo, ¿eh? Que están en el techo. Algo más sencillo, ¿no? En el lavabo tampoco necesitamos algo súper, súper guay. Pero bueno, podemos tener lámparas así. Y aquí, aquí una también. Y en la entrada, una lámpara en la entrada. A ver qué iría bien en la entrada. En la entrada algo así, pero es caro, ¿no? Es bastante caro. Esto es para afuera. Bueno, podemos tener una de estas también. Vale. Ya tenemos luz. Quizá a la madre le gustaría también una... Un poco más de luz. Así puede leer. Puede leer libros por la noche y todo. Vale. Tu seme está inspirado y quiere cocinar. Pues, ¿ves a cocinar? A ver, señora. Josefina. Métete. Puedes dejar de hablar. Preparar comida. Usar ingredientes frescos. Si no uso ingredientes frescos, ¿qué pasa? El precio no sube ni baja. Ah, necesitamos tomate, ¿no? Uy. Esto... Vale. Tengo que gastar dinero para comer, para cocinar. Tengo que escoger qué voy a cocinar. Una de las cosas de mi vida que no me gusta es pensar. Pensar que voy a cocinar luego. Y... Y ahora me lo hacen hacer. ¿Por qué hay esta... ¿Por qué está esta luz aquí? Tú, no te quiero aquí. Creo que te he puesto por equivocación. Voy a ponerte... Voy a guardarte, por ahora. Así no gasto dinero vendiéndote. Entonces... Estamos cocinando. Carmen. Bromear sobre mocos. ¿Con quién vas a bromear? Ah, la señora. Tengo la señora. Todavía no entiendo muy bien cómo funciona esto, ¿eh? ¿Qué podemos hacer, Carmen? Tú juega. Ves jugando. Está jugando en el móvil. Vale. Entonces... Josefina. Prepara comida. Prepara macarrones con queso. No hay cosas muy sanas por ahora. Ración individual. Ración familiar. Ración de fiesta. Ración familiar. Carmen está divirtiéndose. Tú sí me ha conseguido la habilidad cocina. Muy bien. Está bien que sepa cocinar. Y... ¿Cómo sé? Si tiene hambre o si tiene... A ver... Está cómoda en un móvil caro. Récord. Cuando un móvil... ¿Qué es esto? ¿Teléfono? Puedo silenciar teléfono. Mirar sitios web. Que... Que... No sé. Qué detallado, ¿no? Tiene muchas cosas. Muy bien. Macarrones con queso. Ponlo aquí. ¿Y qué hora es? Son... ¿Eh? ¿Son las once? No. ¿Qué día es? Domingo. ¿Qué es esto? Día... No. No sé qué día es, qué... A ver, pausa. Hay colegio dentro de veintiuna horas. Dentro de veintiuna horas quiere decir mañana por la mañana. O sea, hoy es domingo, ¿no? Sí. Pues la de esta será de domingo. No puedo ver nada más. No puedo ver los días de la semana o qué día del mes es. No sé si habrá invierno también. Si habrá estaciones del año. Y... Pero bueno, hoy por lo menos vamos a cenar. No, comer. Vamos a comer. Ah, la madre le estaba diciendo algo. Ah, abrazándola. Muy bien. Ah, porque le he dicho que le cuente algo, que le explique algo, ¿no? Vamos a comer. ¿El sándwich de queso? Vale. Entonces, tú puedes comerte el sándwich. Y... A ver. Niña. Servirse una ración. Sírvete una ración y come. Vale. La persona. Aquí está la persona. ¿Cómo sé si tiene hambre? No sé si tiene hambre o no. Supongo que me lo dirá. Cuando empiece a tener hambre me avisará, ¿no? Conversación informal. Ah, están hablando. Ya, mientras comen están hablando automáticamente. No se lo tengo que decir yo. Muy bien. Se está comiendo el plato de macarrones. Y Josefina. Bueno, se está comiendo el sándwich. Hablando de la basura. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Es que vayan hablando. Por ahora no hay que hacer mucho más, ¿no? ¿Qué es esto? Necesidades. Ah, mira, aquí está. Tiene que ir al lavabo. Josefina necesita hacer pies. Y... Carmen. Carmen está bien. Por ahora no tiene que ir a hacer pis. No tiene que ir al lavabo. Y el hambre... Está bajando el hambre. Pues está hablando mucho. No está comiendo. Y se está ensuciando. Se está cansando. No se está divirtiendo mucho. No se está divirtiendo. ¿Por qué? Vamos a hablar... Venga, riete de los adultos. A ver si así se divierte. Sí, ahora se está divirtiendo. Muy bien. Pero no están comiendo, ¿eh? No están comiendo mucho. El hambre... Pero el hambre lo tiene bien. No tiene mucho hambre. Muy bien. Entonces, Josefina... Tiene que hacer pis. Tiene que ir al lavabo. Ah, ha acabado ya. Se ha acabado el sándwich. Entonces, Josefina... Esto... A guardarlo. Guárdalo. ¿Lo guardará en la nevera? ¿O dónde? Ah, sí. Pueden pasar por aquí. No hay problema. Ah, muy bien. Lo guarda en la nevera. Carmen... ¿Estás comiendo? Sí, ya casi se ha acabado la ración. Ay, está mayor. Josefina... Le duele la espalda. Porque está mayor. Venga, besad al lavabo. Y Carmen... También se ha acabado... La comida. Pues venga, limpia esto. Y limpia esto. Quiere jugar. Muy bien. Juega, chiquilla. Ah, no nos dejan ver aquí... Lo que pasa cuando hace pipí. Muy bien. Las manos. Muy bien. Y... Oh, Carmen, qué buena niña. Está limpiando... Regando los platos. Vale. Juega. Juega un juego si quieres. Diviértete. Ah... Josefina, ¿qué haces? Está navegando con el móvil. Cuando no saben qué hacer, empieza a navegar con el móvil. Vamos a comprarte libros. Que leas, que mejores tu inteligencia. Porque Josefina es... Bueno, es una cerebrito, ¿no? Tiene... Bueno, es muy lista. Entonces, bueno, voy a comprar una estantería para poner libros. Para que pueda leer y mejorar su inteligencia. Esta estantería alegre, estantería zen. Mentes jóvenes. No sé qué estantería es mejor. Mega estantería. Una estantería grande. ¿Cuánto...? Uf, no tengo más dinero, ¿eh? No, le voy a comprar una más barata. Estantería ilusión intelectual. Bueno. Le voy a poner esto. ¿Qué pasa? Que aquí tengo una... Una lámpara. Voy a ponerla... Uy. No, 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 no. Aquí ya está bien. La lámpara se la voy a poner aquí. Aunque sea. Vale. Entonces... Josefina. Lee un libro. Ay, no. Estoy construyendo ahora. Lee algo. Ah, compra libros. Vamos a comprar libros. 50 sombras en mis ventanas. A ver, ¿qué más? Ciencia espacial. Cuestan dinero, ¿eh? Cuestan bastante dinero. Comparado con comprar una casa. Comprar libros aquí es caro. Pero bueno. Vas a aprender a cocinar. ¿Cácteles? No, ¿eh? Mejor que no bebas mucho alcohol. Comedia. ¿Cómo pelear los chistes? ¿Cómo mejorar su inteligencia? ¿Cómo hacer que el público llore de risa? ¿Cómo herir gravemente a alguien con este libro? Ah, mira. Deberes. ¿Cómo hacer los deberes? Es un paso importante. Deberes del colegio. Tengo que comprar esto. ¿Y estos deberes? Que es de la universidad o algo. Destreza manual. ¿Cómo arreglar cosas? Pues sí. Estaría bien un poco de destreza manual. Por ahora ya está. No vamos a comprar muchos libros. Y leer. Leer. El amor en tiempos de sándwich. Ponte a leer. ¿Qué puedes hacer, Carmen? Te vamos a comprar también a ti una estantería con libros. ¿Qué tienes que aprender? Estantería infantil. Vamos a poner aquí. Ahí. Vale. Un mueble. Un mueble, librería, ¿no? Dice estantería, pero es para libros. Es un mueble, librería. Entonces, ven aquí y lee. ¿Qué puedes leer? Vamos a comprar. No puedes comprar libros. Leer algo. Lee algo. Ahí se ponen en el comedor aquí a leer. Muy bien. No sé si les irá bien leer y hablar a la vez. No sé cómo funciona esto. No sé si puedes leer y hablar a la vez. Y no lees tan bien. No mejoras tanto la inteligencia. Vale. Bueno, esto parece que funciona bien. Les va bien la vida. No es algo muy... No es muy difícil, ¿no? El juego. No sé si hay niveles de dificultad. Si puedes hacer el juego, más difícil. Esto es para la vista. Vista con paredes, sin paredes. Subir un piso. Ah, puedes tener pisos. Está bien. Para tener más espacio en la casa. Notificaciones. Carmen. Nivel social. No puede hacer los deberes, ¿no? Carmen no puede hacer los deberes. No sé cómo puede... Le puedo decir que haga los deberes. Carmen. ¿Ves aquí? No. No puede hacer los deberes. No sé si mañana le vais mal en el colegio si no hace los deberes. Pero bueno, podemos aceptar una vez. Una vez que no haga los deberes no pasa nada, ¿no? Cuéntale un secreto a tu mamá. Está bien de energía, está bien de vejiga. A Carmen dentro de poco tendrá que ir al lavabo. Pero bueno, aparte de eso, están bien, ¿no? Yo creo que por hoy lo podemos dejar aquí. Y... ¿Qué es esto? Hay un río aquí. No se puede bañar, ¿no? Vamos a bañarnos. Carmen. Carmen, ¿qué estás haciendo? Estás leyendo un libro. ¿Puedes...? No puedes bañarte. ¿Dónde puedes ir? Puedes ir a casa de otra gente. ¿Qué más hay? Esto también es casa de alguien, ¿no? Teníamos por aquí cerca al colegio... Ah, no puedo moverme más. No, no puedo ir a más sitios que lo que me deja aquí. No puedo ir a... No sé. Al cine o a otros sitios. Había... En el teléfono había desplazarse. En el teléfono hay ir. Ir a algún sitio, ¿no? ¿A dónde? Desplazarse. Pero, ¿a dónde? No. Si no me deja... ¿Eh? No lo entiendo. Ir con alguien, ¿no? Ir con Josefina. Amigos, unidad doméstica... Vale. Ir con Josefina. ¿Ir a dónde? No lo entiendo. Bueno, están charlando. No están yendo a ningún sitio. Bueno, yo por hoy os voy a dejar aquí. Y mañana, mañana irán a la escuela. Carmen, a Josefina. Josefina, no sé si tiene trabajo. Josefina, ¿tienes trabajo? ¿Tienes trabajo? Sensación de concentración. Muy bien. Entonces, Josefina, deja de hablar. Y sigue leyendo... Sigue leyendo el libro. A ver. No sé si tiene trabajo. Comprar un televisor. Por no tener algo de primera necesidad. ¿Un televisor es algo de primera necesidad? Sims. Yo creo que tenemos que hablar, ¿eh? Que esto no... No lo entiendo muy bien. Campeones del debate. Quiere conversar cosas frikis con alguien. Vale. Vale. Pues, bueno, veremos. Yo creo que Josefina no tiene trabajo. Tendrá que encontrar trabajo. Pero, bueno. Tendrá que encontrar trabajo, ¿eh? Porque tenemos poco dinero. Tenemos 125... Sims. No sé cómo se llama la moneda. Sims. Simoles. O algo así. Es por la tarde. Dentro de un rato ya cenaremos. Pero, bueno, estamos bien. Esto es bastante manejable. Oh, mira. Va automáticamente al lavabo cuando tiene que ir. Esto es más fácil que el Sims al principio, ¿eh? El primer Sims le tenías que decir que hiciera todo. Aquí, mira. Han recogido el libro. Han ido al lavabo. Automáticamente hacen las cosas básicas. Las cosas que dirías. Sí, eres una persona. Tendrías que saber hacerlas. Por lo menos hace esas cosas. Guarda. Guarda el libro. Y, bueno, os dejo aquí. Y nos vemos el día de mañana. A ver qué pasa en el siguiente día. ¿Vale? Venga. Hasta luego. Hasta luego.